El tema para invitar a muchas personas al entrenamiento es un entrenamiento de educación vivencial, son muchos ejercicios de interacción con otras personas. Para descubrir muchas cosas puedes ver y notar que siempre hay algo más para ti, para tu vida, para tu familia puedes descubrir que puedes tenerlo todo, es para elevar la conciencia y llevar tu vida a otro nivel, es para sacar resentimientos, enojos, frustraciones, miedos, liberarte de ellos, es para empoderarte y ser libre, es sobre liderazgos y libertad, se trata de trabajo en equipo para ganar y ganar. Por favor escríbeme en correo, es mi nombre Raquel Masoto arubajemail.com, escríbeme por correo, para el entrenamiento, nos vemos, nos vemos, bye. 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 Bye.